El nuevo mundo de mañana Hoy puedo sentir un nuevo mañana que se acerca Y no sé por qué debo hacer una canción Todo el mundo habla de un nuevo mundo mañana Un nuevo mundo mañana que tanto tarda Conocí a un hombre que desde sus veinte años tenía un sueño Conocí a ese hombre cuando tenía ochenta y uno Deja que demasiada gente deja todo para mañana No saben que el mañana nunca llega Y el sentir acercarse un nuevo mañana Y cuando sonría en sus ojos brillaba ese ensamiento Todo el mundo habla de un nuevo mundo mañana Un nuevo mundo mañana nunca llega Y puedo sentir que se acerca un nuevo mañana Y no sé por qué tengo que hacer una canción Todo el mundo habla de un nuevo mundo mañana Un nuevo mundo mañana que tanto tarda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!